Noticia policial del minuto junto a Richard Jiménez, Senado de N. Sí, desde el paseo Ahumada en Santiago Centro, disparos con armas de fuego, gente lanzándose al suelo desde un café cercano, aquí el Café Haití, y esto luego que dos detectives de la policía de investigaciones repelieran a tiros un asalto del que iban a ser víctima. Salieron de un lugar con el retiro de dinero, no se los ha precisado, si desde un banco o una casa de cambio, llevaban un bolso, se acercan dos desconocidos, armados aparentemente, lo apuntan para quererle robar aquel bolso, y que lo que hacen los detectives realizan al menos dos disparos ahuyentando a los ladrones. Uno de ellos, según testigos, herido a bala, logra escapar con su acompañante en una motocicleta sin concretar el robo, pero esto causó bastante preocupación, sobre todo en clientes y empleados de un local cercano a donde ocurrió esto, aquí en Paseo Ahumada, muy cerca de Moneda, locatarios y gente empleada, clientes del Café Haití, por ejemplo, tenemos testimonio de algunas de estas personas. Escuchamos unos disparos y nos lanzamos al piso. ¿Se lanzaron al piso? Por seguridad, sí. Disparo muy fuerte. ¿Cuántos disparos? Enrededor de tres, por lo menos. ¿Y aquí en el Café Haití cuánta gente había aproximadamente? Había como unas diez personas y todos nos tiramos al piso. ¿Las diez personas también se vieron? Sí, pues si fue afuera. ¿Y qué vieron ustedes? ¿Vieron a alguien arrancar? Escapando, sí. ¿A un guardia de seguridad? No sé, yo vi a dos tipos corriendo. ¿Vieron las motocicletas? Sí, dicen que andaban en moto. No, no vimos nada de eso. Porque nosotros comimos cuando luchamos. ¿Los clientes se lanzaron al suelo ustedes? Claro. Habló la policía de investigación en algún momento, confirmando entonces este asalto a mano armada, que repelieron dos detectives de la PDI en contra de sujetos, motocharros como son conocidos, que no conquetaron el robo, pero sí siendo ahuyentados con disparos que llamaron la atención de mucha gente que pasa por este lugar en pleno Paseo Humada, en el centro de la ciudad capital. Tigre Cruces. Bueno, la noticia del momento en el centro de Santiago. Paseo Humada, la información de Richard Jiménez y también con más información siempre de lo que está ocurriendo en las calles de Santiago y del país.